La careta proporciona protección a los ojos al momento de atender pacientes con COVID-19. Es ligera y cómoda de llevar, fácil y rápido de poner. La tira de espuma y el dispositivo de fijación mantienen el escudo alejado de la cara, dejando espacio para los lentes y mascarilla. Ayudan a mantener la visibilidad sin distorsión. Protege desde la frente hasta debajo del mentón y los laterales de cara. Su banda elástica es ecológica y está sostenida por broches a cada lado. Las caretas pueden reutilizarse. Su mica de plástico permite la limpieza con agua y jabón y desinfección con alcohol. Son seguras, cumplen con los estándares de calidad y ya están distribuyéndose en todo el país.